Fin recogiendo al amor de mi vida. Oh, ni celosa ni envidiosa, porque es que eso ya fue mío. Y vuelve a ser mío si se me da la gana. Está súper feliz porque papá llegó de la Casa de los Famosos. El bailarín español Tony Costa terminó siendo el cuarto finalista de La Casa de los Famosos 2, reality de Telemundo que finalmente acabó y con él aparentemente todas las polémicas que rodeaban a sus participantes. Sin embargo, a pesar de que este reality ya no existe, son muchos los comentarios que siguen surgiendo de sus participantes. Y es que justamente Tony Costa estuvo manteniéndose alejado de su amada Evelyn Beltrán por más de 103 días. 103 días en los cuales Evelyn Beltrán se convirtió entonces en la fanática número uno de Tony Costa y que estuvo siempre apoyándolo con mensajes a través de sus redes sociales. Algo que también hizo el bailarín español que en muchas oportunidades habló de su nueva novia dentro de La Casa de los Famosos. Hasta incluso lo llegamos a ver llorar en algunas oportunidades que habló de Evelyn Beltrán. Y es que recordemos que justamente Tony Costa ingresó a La Casa de los Famosos mientras apenas comenzaba su relación con Evelyn Beltrán. Así que básicamente todo este tiempo distanciados puso a prueba la relación entre ambos famosos. Pero además una nueva polémica se ha sumado a esta particular pareja. Y es que aseguran que Adamari López estuvo moviendo sus influencias para que Tony Costa se mantuviese alejado de Evelyn Beltrán. Pues aparentemente aseguran que el nombre de Evelyn también figuraba entre aquellas personas que podrían participar en esta edición de La Casa de los Famosos. Algo con lo cual Adamari aparentemente no estaba de acuerdo. Y estuvo utilizando sus influencias para que esta influencer no pudiese entrar en esta edición. Evitando entonces que Tony y Evelyn estuviesen juntos por un largo tiempo. Sin embargo a pesar de las indirectas y los comentarios que han surgido por parte de Adamari López que muchos aseguran se tratan de indirectas para Evelyn Beltrán lo cierto del caso es que al final ya ella logró reencontrarse con Tony Costa. Y tras 103 días extrañando a este gran amor estuvieron compartiendo entonces ambos famosos en las redes sociales lo que fue este tan esperado encuentro. A través de sus redes sociales Tony Costa publicó La conexión no se explica, solamente se siente y estuvo mencionando a Evelyn Beltrán agregando algunas etiquetas que decían 103 días después Mi princesa, amor, te amo. Esto lo expresaba Tony Costa a través de su cuenta de Instagram en la cual entonces publicó una fotografía abrazando a Evelyn Beltrán y también colocando la canción de Sebastián Yatra pareja del año. Mientras que en el caso de Evelyn Beltrán en múltiples ocasiones esta famosa influencer estuvo colocando cosas a través de sus redes sociales brindándole apoyo y cariño a su amado Tony Costa siendo una de las principales personas que siempre le enviaba ánimo a su gran amor y evidentemente como siempre hemos visto a través de las redes sociales ambos se han encargado entonces de compartir esos bellos momentos que como pareja se han encargado de vivir y mucho más ahora que han decidido hacer este reencuentro que tanto esperaban muchos fanáticos. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.